¡Fantasmas! Los monstruos existen. Hoy es noche buena. Se supone que deberíamos estar todos felices y cantando. Se supone que debería haber niños jugando por las calles. Se supone que sobre las mesas debería haber grandes banquetes con comida y bebida de exceso. Se supone que todos deberíamos estar en misas rezando y dando gracias por el nacimiento de Jesús. Pero no es así. Hoy estamos todos tristes y llorando. Hoy todos los niños están en sus casas dormidos. Hoy lo único que hay sobre la mesa son una hogaza de pan de hace tres días y un vaso de agua medio vacío. Hoy lo único que pasa en la iglesia es un funeral. Y esto es por culpa de los monstruos. Deambulan por las calles armados y se encuentran en todas las esquinas. Después de atacar a cualquiera que suponga a ellos. Pero no son como siempre nos dijeron. No son peludos, conientes puntagudos y niñas afiladas. No, no son así. Ellos parecen humanos. Por eso nadie me cree cuando se lo digo. Por eso nadie me cree yo cuando empecé a ver a los fantasmas. ¿Fantasmas? Anda, déjate de tonterías. ¿Quién va a creer a mí en una guerra? Pero ahora que ya he terminado solo veo fantasmas por las calles. Y no me refiero a los que llevan una sábana tanca, no. Yo hablo de los fantasmas de los vivos. El dolor y sufrimiento de los últimos años se ha llevado a su alma. Y ahora no les queda nada. Son un cuerpo vivo sin ganas de vivir. Es lo mismo con un cuerpo muerto. Los monstruos vestidos de uniforme les han gritado todo. Ahora solo son fantasmas por las calles de la verdad. Y ahora. Salam. Salam.